Hey, plebes, el policía no es un día, atrás. No los varios de los parámetros ya están dormidos. Me lo tienen para aportar. Sí, sí. ¡No, no, le están durando! ¡Ay, me siento muy grande! ¡A mi madre! ¡¿Te vas a quedarla? Se me quedaron con la casita. Sí, sí, ahorita andaba armando una casita allá atrás, plebes, pero pues vamos a hacer lo que ya se ven, ya le voy a decir que vamos a acostar y eso porque ya se venga a acostar, porque andaba ayudando a los plebes del taller Agárralo, 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 agárralo ¿Qué rollo plebes les habló de la esposa del Politenis? Y comenzamos con un nuevo video Plebes pues se preguntarán, plebes, ¿qué estoy haciendo sola sin mi esposo plebes? Pues aquí venimos a grabar con todo el squad plebes Celestino plebes y él piensa, pues cada quien va a grabar un video para su canal y él piensa plebes que vamos a hacer un video de algún juego o algo que él según trae planeado, pero lo que no sabe es que me quiero vengar de lo que me hizo en mi cabello plebes, de que me echó huevo y que me dejó encerrada en el patio Se pasó de lanza, pues ahora yo me voy a pasar con su cabello Si me da lástima plebes la verdad A ver, ayúdame aquí a grabar porque parece que ahí anda atrás Pues vamos a... Para que vayamos a ver dónde anda porque anda allá atrás Anda allá atrás y está... parece que está armando la casita Allá con los pies, si quieres vamos a ver No, 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 no Allá, allá anda Es a ti Queremos rapar plebes Si lo quieres Me va a ayudar a la puerta Si, allá está atrás Por plebes Lo queremos rapar plebes El oncito me da lástima la verdad pobrecito porque sabrá cuánto le vaya a tardar en crecer el pelo La neta, pobrecito Pero pues vamos a decir a los plebes a ver qué opinan Hay que irte a ver qué opinan Ya no, yo creo que es lo mejor Quiero rapar el politéngbol Allá está armando su... ... su casita de campaña Allá atrás ¿Dónde? Allá atrás Bueno, lo quiero rapar, güey No, por favor, no detrás Pues ahí anda armando una casita, la neta no sé si está armando la casita para dormir o si está armando la casita para ayudarles, pero él ahí anda atrás está armando una casita de campaña y pues, ¿quién me puede ayudar a detenerlo, agarrarlo cuando esté dormido? ¿Pero qué? ¿Neta lo vas a armar? Yo lo quiero rapar, sí. ¿Por qué? Lo quiero rapar. Dale, dale. Se fue la luz, se fue la luz. Se fue la luz, que padre. Se fue la luz. Ya, ya volvió la luz. Producción, ya. Producción. Plebes, pues lo que le estaba diciendo, Plebes, es que quiero rapar el poli tenis, Plebes. ¿Cómo la ven? Pues mira que bien, ya no estamos durmiendo, pero trae el otro rapo. Sí, ahorita ya no estamos durmiendo. Ya, 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 ya. Pero dale una carretera, ¿no? Si, por el medio te vas atrás. Sí, ahorita anda armando una casita allá atrás, Plebes, pero pues, vamos a hacer lo que ya se ven. Ya le voy a decir que ya no vamos a acostar y eso, porque ya se venga a acostar. Porque le andaba ayudando a los Plebes del taller. No sé si iba a dormir allá o aquí, pero ahorita lo hago que se duerme. Pues ahorita vamos a ver dónde lo acomodo y ya les digo. Ya, hasta acuérselo, dé una pastilla para dormir. No, ya no tarda porque andaba ayudándole allá. Plebes, ahorita les sigo grabando. Pero, hey, Plebes, pues el politenis anda ahí atrás. Mira, varios de los Plebes ya están dormidos, como tu repote. Dónde están Plebes también. Hay unos que todavía, hay unos que todavía ya andan, no me relajo Plebes, pero... Es el karma, pues... Ven, yo puedo estar estudiando. Estos yo creo que son los que me van a ayudar, Plebes, porque... Plebes, Plebes. Sí. Plebes. ¿Aquí? ¿Qué? 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 ¿A qué tú? Pues a rapar el politenis. No, yo juré ante Cristo Redendor que ya no iba a rapar a nadie yo. Yo sí. Yo lo dije. Tú, Fe, pues ahorita... Pues ahorita, vamos a ver qué nos ayuda en la neta porque... Mira, vente me cagas. ¿Qué? ¿Qué quieres? No, pues quiero que me vienes a rapar el politenis, pues. Que me ayuden entre varios porque ahorita anda allá atrás y luego pues... Yo lo dije. Yo lo dije. Que vamos a hacer pendejo porque... ¿Verdad? Sí. ¿Qué es esto? Ay, no, me mando la hermana en la casita de campaña allá los Plebes. Ya, Papa. ¡Ey! ¡Yossi! Dile que ya, que ya no vas a dormir, ya que esto, lo que no... Después le va a decir el Yossi que ahora vamos a dormir. ¡Ey! Graba a escondida, ¿no? A esconder. ¡Ey! Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Ya van a entrar, no, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Vamos por el emplayé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Si estuvo.